Hermanos, aquí unido al Santo Rosario que convocó la Conferencia Episcopal Francesa, en reparación por la asquerosa blasfemia que se presentó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024, pidamos perdón a Dios, y con nuestro amor, con nuestra obediencia, con nuestra unión en el misterio de su cruz, reparemos, reparemos con fe el daño terrible que se ha causado, el escándalo, la burla, y sobre todo, esas almas, esas almas que se burlan y creen que lo hacen impunemente, se burlan del amor de Dios y de lo más sagrado que tenemos en esta tierra. Señor Jesús, imploramos tu perdón, imploramos tu misericordia, en unión con María Santísima. Dios te salve María, el llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.